Venga, voy a naranja Estoy naranja abajo Vale, estoy tirando por un muro En verde no hay mucha cosa, en verde no No te veis nadie, ¿eh? Aquí no No Un ataque recibo yo, vaya No, 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 hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío He visto No, 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 hay una granada de mierda esa Hay dos, hay dos La granada la habrá tirado alguien Por fuera Creo que ha subido, ¿eh? El segundo Está bien, dos, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, está aquí arriba Oh, no, está metido en este puerto, aquí, aquí, está metido aquí, está metido aquí Porque esta puerta la he dejado yo abierta antes Happy birthday Estoy ahí Amenaza tres Sí, sí, son del punto rojo que han disparado ahí Me han ido a tres chabales, están al lado, al lado, al lado, más que al lado Ven ahí Sí, sí, sí Ha batido uno Vale Le tiro el racimo Ha sido una de contraria ¿Qué cojones? Sí, tíralo aquí, a estos Tíralo en verdad ¿Dónde lo tiro? ¿Más allá? Un, uno, uno, uno Tíralo en verdad No, tío, el atrás, cuidado Perdón, no estoy moviendo el phantom con el chat, chicos Nos ha llevado ahí un racimo Dado, dado, batido de racimo Vamos, pues ese es lo que vamos a hacer, chavales Sí, está aquí, tenemos missed a nar Un missed a nar Dos pa' cuatro, dos pa' cuatro Dos para cuatro Batido otro Muy buena, muy buena. Vale, puedo un spin, Paketón. Quita FF de las cajones. Pues el fan de la X. No, es fácil. El HDR tiene menos calidad de bala, no sé controlar menos, pero a mí me gusta más el este. Exactamente, para que no... O sea, yo tampoco es que seas la hostia, pero... Me gusta apuntar, si fallo, moverme y apuntar desde otro sitio más rápido que con la HDR. La HDR tiene el visor, tiene menos zoom. La X tiene más zoom. Encamela ha vendido. ¡Oh! A ver, a ver, Raúl. ¡Naranja! ¿Han comprado un amigo? Están viniendo, eh. Están viniendo. Vale, hay uno... Vale. Vale, matamos al amigo que no tiene nada. No, los de abajo están ahí quietos. Eh, bajo izquierda, bajo izquierda. Vale, corto, buena. Una call, ¿vienen? Sí, sí, ahora sí. Aquí no tengo... Está dentro del muro, yo creo. Voy por izquierda, yo. Uno. Uno batido. Buenísimo. Ahí hay ambulancia. Ahí hay ambulancia. Planqueo por izquierda. Aquí uno. Arriba. commenceres. Lago de la hostia, me cago en. Toco ya. Está me qued pair en la casa. Vale, cierra puertas, voy. Vale, quitar todos los pinganillos porque es que no veo un pimiento ¡Batido, trae, trae! Uno batido Abajo muerto en mi lado Me he pegado, me he tirado Vale, que la vale, vale Intentar marcar y desmarcar, porque es que si no no se ve un carajo Llevo armamento, como hay de munición Llevo y perfecto, voy full La guardo, la guardo Compraos chapas y eso, si queréis Yo chapas llevo puertas, si quieres Yo voy a por chapas Voy a hacer algo de ejercicio y voy a usar no cheto Te dejo abierto mientras hais, así me entretengo Ok, gracias Quien quiere una suscripción al misil de crucero, yo ya estoy casado de hacer la suscripción Venga, let's go, sigamos Compro UAV, pido un UAV o UAV Si Cojo la misión Eh No, no, nada Al final la gente se ha ido Vale, vale Cuando verá y resuelto Espera, a ver dónde está la misión El juego y los saltos están muy mal hechos Escalolo, muchísimas gracias por esos 100 bits Muchas gracias Muchas gracias Se ha llevado todo, no puedo pasar Grande Vale, vamos a la zona Ahí y... Ahí sí que tiramos el UAV Grande, muchas gracias, carolo ¿Has puesto vosotros un Claymore a un RPG? ¿Alguno? No Que si tengo O que si he tirado Yo he puesto... Sí, sí, yo he puesto un Claymore ahí entre dos aviones Sí, sí Menos más que nada lo he hecho Pues que no me hubiese ido a mí No me hubiese ido a mí, no me hubiese ¿Qué es eso? ¿Quieres hacer ASMR? ¿Qué es eso? Salen, salen, vengan Vienen En el tejado... ¡Míralo, miradlo! Abajo Arriba no hay nadie, ¿no? Un malpicio Un malpicio ¿Derecha calvo roto? Lleva otro por ahí, por verde Uno en verde, chicos, eh Cuidado el flanqueo No tengo No tengo la única Ha roto en verde Sin brindaje Ahí el morado tenemos, eh El morado tenemos uno Está muy reventado No sabe dónde meterse Otra vez sin brindaje Ya, ya, ya no tiene placa, eh Se le ha quitado el brindaje dos veces Va a subir Me cago en su muero Está arriba, 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 chicos Snipers, por favor Estoy viendo Cuidado con el morado, eh Yo estoy con el morado Se va, se va Se va por detrás Me está poniendo paquetes de arroz Por si tengo hambre Que hay fantasma Andremos aquí detrás, eh Bueno, vamos Vamos primero al lío Está aquí arriba del todo, chicos Hay dos paquetes de arroz Faltaría el de morado de antes Sí, ya, ya Sí, ya, ya Se ha ido Se ha ido Sí, sí Pero vamos a poder Podríamos 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 No, andríamos Sí, sí, vamos Tenemos gente aquí en Maraca, larga y relajante, gracias, si quiero mis 20.000 puntos hoy sin falta lo necesito como el comer, vamos a ver si me arrepiendo en día sus vídeos susurrando para ayudar a la gente a dormir, yo lo uso para dormir y millones de personas mejoras, si, me arrepiendo, están mirando ¿no? los veo, yo hubo V 2 abatidos, 2 abatidos, hay que apusar, hay que apusar está, 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 está en color de otro animal, atrás de otro animal está en naranja, se ha metido naranja, se ha metido ahí naranja buenísimo tipo aniquilado ah, vale, vale, está, perfecto camión, hay gente a nuestra izquierda tengo UAV si no está bastante en la lineadura, 25% de descuento en todo, menos en autores y en las cosas creo que están intentando hacer la trampita esta de no, no, es una bandera esto, están haciendo la bandera tiro a UAV tiro a UAV no, es para... desde el piso del medio está arriba si, está subiendo muerto ahí se va bueno, chicos todo sube, está ahí, nadie está en la linea, está metido en un cuarto compás de la corredivir, chicos vamos vamos aquí vamos por la tienda largo, pillate, kit tengo uno por aquí viniendo, por la naranja, vale, está ahí, se ha metido un bomberos eh, lleva UAV, solo casi yo llevo ataque a ellos hay unos bomberos, eh volvemos para remover a ver asunto pasta para UAV, Tomás no, yo llevo UAV no, yo llevo UAV bombero, arriba no, está abajo ahora sí que está arriba si, marca otro, 25 minutos para arriba, seguro no, es desde el puerto tiene que tirar, eh aquí está que fuera, que ve aquí, aquí arriba va, ha batido uno arriba eh, eh, prendo a lo lejos, prendo a lo lejos prendo a lo lejos, prendo a lo lejos, prendo a lo lejos, prendo a lo lejos Oh me ha batido, me ha batido ¿No podéis reanimar? ¿Me podéis pinchar? Si, hay dos arriba chicos, hay dos arriba Hay dos arriba Dos arriba, dos arriba Madre mía tío Revivir a morado Creo que se los han matado Creo que se los han matado No subáis, no subáis, tenemos franco salgo A izquierda también Izquierda también, izquierda también ¿Vamos a ponerle a izquierda o tendrá un fantasma? Toco con el franco, eh Toco con el franco, eh Tenemos que ir a la izquierda chicos, tenemos que ir a matarte Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Vamos, ya, ya, ya Hay un más Vale, salgo Buenísimo segundo, eh No lo he visto, eh Creo que está arriba Voy a ver si puedo pillar mis armas Voy por fuera Muerto Que paniclado Ostras Tres 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 Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda No, no, no Venimos a la comprar mano Vení, vení, vení Vení a la comprar Comprarle Lo he chupado, lo he chupado Llego, llevo, 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 llevo Cuidado Hay que joderles a estos en la vida, eh, chicos Porque no están en zona No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No puedo salir ahora Le queda nada Sale con roto Abatido Opa ¿Dónde está ese Bryan, eh? No hay otra Está abatido la barra La barrieta veciera Lo mismo Has muerto fuera Se ha levantado por la monta de la zona, justo. No, no, le mato yo. Vale, zona lejos. Tomas que pasar por esta compra. Nos compramos, compramos autorevivir. Toda la pesca. Máscara, máscara, máscara. Llevo... Tiro mi dinero para naranja, para que compre autores. Vale, lo he marcado. No lo he marcado, pero... Te lo cojo yo. Sí, sí, estoy detrás. Compraos autores. Tú, hostnip, también. Compraos rachas. Darle un poquito más a Jorge. Ay... No, 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 no. Ahí lo dejo todo. Lo van a ir a asortar. ¿Ya? Let's go. No. Si no trae máscara, la máscara cuesta 3.000, eh. La máscara cuesta 3.000. Yo tengo. No, no. Otro. Ojo con el Nave, lo llamo antes. No han llevado el saco. Por donde vamos, izquierda. Perfecto. Vamos a ir por izquierda. La verdad es que yo ahora mismo no tengo clases, yo, o sea que... Luego a ver si el palete que queda luego nos pilla ahí mismo, por favor. Sí, sí, hemos llegado con ellos. No, pero... Alguien ha muerto, ¿no? Le hemos comprado a alguien y no... Acabamos de comprar a ellos, yo. Sí, sí, yo. Hostia, che, te llevas 17, eh. No, no pasa nada de eso. No viene a eso. Vamos, subimos a este edificio, está en el edificio de enfrente. Con suerte no hay nadie aquí. Vale. Puntas cerradas abajo. ¡No! Me ha batido, saltad, saltad bien, intentad saltar bien. Ojo, ha revivido. En el otro tejado hay otro, eh. 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 Eso sale mal, seguro. Cuidado ahí, Aracha, eh. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está volando? ¿Qué cojones? Me han dado por aquí. Se ha metido uno en este hangar, eh. En el hangar de aquí al lado. Ahí no metí un hangar nada. Abajo nuestra, abajo nuestra, abajo nuestra, abajo nuestra. Tocado. Detrás. O sea, hay uno. Marcado. Never mind. Está picao. Eh, mira, no ha salido. En el otro. Tengo que sentar. No, no, no. Ah, no. Tengo que sentar. En el otro tenemos. Más izquierda. Más izquierda. Blanco. Creo que en la torre. Sí, la torre hay. La torre hay un franco. Sí. La torre. La torre no le hagáis caso. No, ni a punpen ni nada. No, no, no tenemos, no tenemos para gastar. Aquí hay placas. Más por uno en el coche. Fuera, equipo aniquilado. Ahí hay uno. Tenemos gente detrás, gente detrás, gente detrás, gente detrás, chicos. ¡No de moda! Intento llegar. Así que nos agradezco por esa suscripción. Muchísimas gracias. Llego, llego. Tendrá que ser por ahí. El devorado ya no le ha salido, eh. Le ha cao en la hostia, tío. No les he tirado. Aquí hay placas, chicos. Hay que salir. Yo llevo las puertas también. Lanzamos encima de la LESER. Yo hubiera almorado que a lo mejor con suerte hay solo uno Si no se ha ido Saltad si podéis encima de eso Tenéis más o menos posición Izquierda van dos, izquierda van dos Tres, equipo, roto chaleto de uno Izquierda donde, tenéis que marcar Ay, chico, la puta máscara, vale Otro lo apunto, no se abre el paráneo y ya está en la máscara Dente, dente Izquierda donde, intentad marcar Por la derecha, por la derecha, perdona, por aquí Mira, 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 dan Oh, me meto Vale, ya estoy Al límite Al límite Al lancho de este Pongo un fantasma Nos han disparado desde atrás Tengo uno aquí, tengo uno en verde, uno en verde, uno en verde ¿Dónde estoy yo? Creo, no sé si estoy ciego Me lo he imaginado Me lo he imaginado Sí, flanco, flanco Sí, flanco, flanco, naranja Sí, flanco, naranja Sí, flanco, naranja Me lo he imaginado Al límite te va a dar Me he tumbado Me he tumbado Me han tumbado Tengo un bombón Al límite Estaba en tierra Al límite El níper está en la derecha Al límite Sí, es el que me he visto Espera un momento José, te lo he visto ¿Qué es eso? Al límite El de enfrente, eh, enfrente al fondo No, me puto ataques, ya ¿Muchas veis? No sé, no sé, hasta el fondo ¡Hosh! Aquí, aquí Apunta ahí, por favor, en verde Puta mierda Ellos tienen que pusear también, eh El gas se está acercando Lo debo Me cago, hostia, cara Izquierda, matar a la izquierda ¡Abatirlo! ¡Me cago en la búsqueda! Aquí, aquí ¿Abatirlo? 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 Tengo puta mierda aquí en medio Perdón, te he avisado No, mata a buscar el fondo ¿Sin escudo? ¿Sin escudo, Rafa? ¡Abatirlo, por favor! Queda uno, eh Y estará en la roca, seguramente ¡Curadlo, curadlo! ¡Sin escudo! No hay placas con él No, no me quedan, no me quedan ¡Ah, sí, sí, tío! ¡Qué grande! ¡GG! ¡Vale, vale! Tenía que llegar esta mañana, si no... ¡Sin escudo! ¡Sí!